¡Ey! ¿Qué? Este nivel es una maravilla Es una maravilla, sí No es que lleve Muchísimas vidas, ¿vale? A ver, lo jugué El sábado, como digo Y hoy, pues igual no me acuerdo Demasiado de cómo era el nivel Pero bueno Más o menos yo creo que vamos a poder ir haciéndolo Vale, ¿veis que tengo nueve vidas? A ver si soy capaz de pasármelo Eh, sí, lo digo totalmente En serio Vale, esto de aquí, ¿veis que? No es complicado Vale, no voy comentando nada Porque ya esto me lo he pasado, lógicamente Ahora os digo, ahora os digo Donde me he quedado Bueno, es que la cosa no es donde me he quedado Es que la cosa es que este nivel no tiene Ni un solo checkpoint Al menos hasta donde yo he llegado No tiene un solo checkpoint La cosa es que si no lo tiene hasta donde he llegado No lo tiene en todo el nivel Os lo digo ya Por frenarme Por frenarme Eh, sí Habéis oído bien No tiene ni un solo checkpoint Yo creo que no tiene ningún checkpoint en todo el mapa Eh, en todo el nivel, digamos Eh, he llegado a puntos A muchos puntos En los que podría haber perfectamente un checkpoint Y podría Hacerte un guardado ahí Y no No, no lo hace No lo hace, ¿por qué? Pues no lo sé Este nivel, no sé Lo quieren complicar al máximo Yo lo creo que Yo creo que es por el hecho de Del tema de que De pasárselo sin Sin morir, ¿no? Rompiendo todas las cajas sin morir Pero vaya Tampoco es que eso tenga mucho sentido Porque Jugamos al otro día Un nivel así Y si tenía checkpoints Es que No lo entiendo muy bien No sé cuánto es a largo el nivel Pero sé que es muy difícil Es muy difícil Y está Está al nivel de Native Fortress Incluso por encima Incluso por encima Muy por encima, de hecho Pero bueno Vamos a intentar pasarlo Y ya está Vale Ahí he caído antes Y ahora lo hemos pasado, ¿vale? Tenemos una cara De una bonificación Igual Si llegas a la bonificación Lógicamente Tendría un checkpoint Pero No he conseguido llegar Al menos todavía A la bonificación Es que Imaginaos Es que creo que no he conseguido Ni siquiera la segunda ficha de cara Y no he visto ni un solo checkpoint Tío En todo el mapa Es completamente Increíble Vale, ahora cuando está cayendo este Vale No jodas, tío Estuve mirando el otro día una noticia De por qué este juego es más difícil Eh... Seguramente No es un... El juego no está remasterizado Tal cual estaba en Play 1 ¿Vale? Y supuestamente Lo que viene a ser El personaje de Crash Tiene una forma de... De cilindro, digamos ¿No? Entonces Entonces hay muchas veces Que no llega No llega a las plataformas Y he estado leyendo un montón de noticias Y... Este juego es más difícil que los originales ¿Por qué? No tengo ni idea No tengo ni idea Pero este juego es mucho más difícil que los originales Si... Si ya era difícil el original Pues este ya... Es otro nivel Esto ya es otro nivel Es maldita mente increíble lo de este juego Y lo de este nivel en particular Ya eso es... No sé lo que es Pero es una locura Es una locura Y el problema Es que tienes que repetir todo Desde el principio Todo el maldito rato Porque como no hay ni un solo checkpoint Vale Eh... Hice dos game over el otro día ¿Vale? Hice dos game over Y tuve que dejar de grabar Porque no tenía tiempo para grabar más Uff Vale Y llegamos a una de las partes más chungas Vale Estáis viendo las escaleras estas ¿No? Son escaleras que se transforman en rampa Eh... Al igual que las del principio ¿No? Eh... Vale Pues en el momento En el que Eh... Caes Caes ahí en los pinchos ¿No? Lo veis Se ve bastante claro Vale Aquí ¿Veis? Aquí 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 Pega un checkpoint Que flipas Vaya Es que pega un checkpoint aquí Que flipas Vale ¿Veis que tenemos esta plataforma? Hay que saltar en este Y hay que saltar aquí Vale Eh... Hay que saltar ahí ¿Vale? Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque Tienes que saltar Vale Y ahora mirad esto de aquí ¿Veis? Está normal Yo no ¿Vale? No Vale Vale Uff Uff El problema es que si caes ahí ¿Veis los pinchos? Están los pinchos Y está todo Todo el problema Eh... Estoy prácticamente A la zona más Más Joder Más lejos que he llegado ¿Vale? Vale Llegamos aquí No A ver, a ver, a ver Eso va rapidísimo Esas plataformas Van rapidísimas Uff Uff Madre mía El bicho ¿Qué tenemos ahí? Esos son escalones normales ¿No? Sí, dime que sí Por favor No Jodas Sí, joder Sí, sí, joder Tranquilidad He llegado más lejos Que nunca Cosa que también es normal Porque si estoy repitiendo Todo el rato lo mismo Pues es lógico Que en algún momento Vaya superándome Vale Eh... El problema es que después de esto Es evidente que voy a empezar a caer En cosas en las que No caía antes Y... Eso no... No, no, no me gusta No me gusta evidentemente Vamos a ir pillando Toda la fruta que pueda Porque me van a hacer falta Más vida, seguramente O sea, a lo mejor no A lo mejor me lo paso en este intento Es que no lo sé Es que como no hay ningún checkpoint Pues ahora me puedo caer En una zona que me he pasado Un millón de veces, ¿sabes? Simplemente por un... Una pequeña distracción, ¿no? O un pequeño fallo Y eso es sin duda algo muy jodido Vale, vamos Aquí hay que pegar un salto pequeño Porque está eso de ahí arriba Y eso de ahí arriba Te puede notar Y no es lo suyo Vale Eh, uy Uy, uy, uy Vamos a esperar ahora Vale Perfecto Y queda ahora este Este salto doble Que estuve midiendo los tiempos Y justo cuando cae Vale Llegamos otra vez a la zona esta Es que en la zona esta, tío Si caes en una de las rampas Vas a los pinchos Vale, sin más Si caes en una de las rampas Vas a los pinchos Sin más ¿Y veis el boquete que hay ahí Entre esta plataforma Y las escaleras? Pues eso está ahí Para joder también Uff No sé ni cómo no me he caído ahí Menos mal que no Menos mal que no me he caído Vale No voy a saltar porque No voy a llegar Ahora que está la plataforma ahí No, tampoco Tampoco Cuidado Vale Siempre tengo que intentar subir aquí Mierda Sabía que no llegaba Sabía que no llegaba Pero no me daba tiempo De subir las escaleras Eh Estaría bien que me deseen a Cuaku Están tardando en dármelo La verdad Están tardando bastante en dármelo Pero claro También es verdad que la otra vez Eh Como perdí las vidas Aquí al principio Pues Me daba a Cuaku rápido Pero ahora como estoy llegando lejos Pues Tardo bastante en perder una vida Y por tanto En que me den A Cuaku Vale Vamos para allá Vamos para allá otra vez Pasando otra vez Esto Una y otra Y otra y otra vez Que es lo más jodido Es una de las cosas más jodidas Tío Que si hubiese checkpoints Veis tío Ahora por ir demasiado rápido Tío Es muy jodido Es que No sé si es el único nivel Sin checkpoints En todo el juego Yo diría que sí Yo diría que es el único nivel Sin checkpoints En todo el juego Es algo increíble Y es que Es una locura Es una locura Porque tienes Si pierdes Al final Tienes que pasarte el nivel Desde el principio Para intentar hacer algo Es que es Una locura tío Tío Eso es la primera vez Que me mata tío La primera vez Que me mata eso tío Que calor Me estoy muriendo de calor Me estoy muriendo De calor No os lo podéis imaginar Es muy Muy jodido eh Es muy jodido tío Yo creo que si no tuviese Esa dificultad extra El El juego remasterizado En el juego normal Lo habría pasado tío En el juego normal Yo creo que lo habría pasado Esto bien A ver Muere No quiero que me des ahora Vale Esperamos un poco Vale Ahora si pasamos de ahí Que antes no he pasado Por ir demasiado rápido Vale Saltamos aquí Y seguimos A ver Eh La parte de las escaleras Tío La parte chunga Sin duda Sé que hay una vida Pero no sé cómo se llega ¿Vale? No sé cómo se llega Y Perdí una o dos vidas La otra vez intentándolo Y no No voy a perderlas ahora Vaya Vale A ver Saltamos encima de este Saltamos encima de este también Este a ver si baja Y ahora que sube Nos subimos otra vez Venga Vale Eh Venga vamos A ver A este hay que subirse Ahora que está subiendo Vale Perfecto Pillamos esto Vamos a conseguir una vida más ¿Verdad? Sí Cinco No es que sean muchas Tenemos a Kubaku ¿Vale? A ver Voy a esperar Porque no No voy viendo tiempo Vale ¿Y por qué ha saltado? Porque pensaba que Me iba a dar tiempo Pensaba que Eso iba a subir antes El timing con las escaleras No lo llevo tío No lo llevo bien No lo llevo nada bien La verdad A ver Vale Ahí he visto que no llegaba ¿Tengo que esperar a que salga otra vez este? Sí Vale Es que no tío ¿Ahora? Vale Ahora sí Ahora sí A ver si subimos a esto de aquí No Es complicado subir Es complicado subir Porque tienes que saltar justo cuando estás encima del todo Vale A ver Vamos a esperar un poco Esperamos un poco Sale otra vez Y ahora Vale Vale Llegamos Llegamos Y venga Saltamos aquí Venga Hasta aquí he llegado antes Vale Hasta aquí no Un checkpoint Un checkpoint Uy Ay madre mía Voy a llorar y todo Voy a llorar y todo No, no voy a llorar en realidad No voy a llorar en realidad porque todavía queda mucho nivel Y las vidas no es que me sobren No es que me sobren las vidas Vale Subimos Bien Ahora aquí ¿Qué? De aquí A ese que no he subido Vale pues Perfecto Vale por lo menos aquí no me puedo chocar con nada ¿Veis lo que pasa tío? ¿Veis lo que pasa? Eso es lo que pasa en este juego tío Que en el anterior En el anterior En el original no pasa Es Bastante Jodido Vale aquí si se puede subir sin problemas Vale ahora Es complicado Es complicado Eh No, 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 no Vale Aquí por lo menos no puedes caer en los pinchos tío Cosa que agradezco Se agradece bastante Es que no caigas en los pinchos Aunque los hay Aunque los hay Pero Es más difícil caer en ellos Vale Vamos a ver Eh Vale bien Subimos Y ahora hay que Eh A ver a ver A ver los tiempos A ver los tiempos Porque Dando mierda a eso Cuidado Eh Es chungo subir ahí Joder Que rápido ha ido eso Cuidado No quiero caerme Vale Vale Debería haber subido ahí Pero no he subido Tío va Rapidísimo eso Joder Antes no me ha costado tanto subir Vale Ahora Vale Subimos aquí Bien Vale Vale bien Esto Son normales Y esto son Vale bien No me lo esperaba ya este hombre Eh No 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 Se les ha ido de las manos Se les ha ido de las manos Vale Subimos aquí Bien Vale Oye tío Oye tío Este nivel es una locura Pero este nivel cuando acaba Madre mía Madre mía Vale Checkpoint No Bueno una vida Vale no me viene mal la vida Eh Acabamos de conseguir la segunda ficha Me estás vacilando Madre mía Vale Esto podría haber sido un checkpoint Pero no lo es No Tío Como está puesto ahí eso Con toda la maldad del mundo Eh Como está eso ahí puesto Con toda la maldad Tío Vale Me he quedado sin acuaco Eh Oye Saltan encima Por favor Vale Checkpoint 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 y acuaku Checkpoint y acuaku Estoy Estoy tío Eh Ya podéis ver lo nervioso que estoy Acabo de perder acuaku Anda que me ha durado mucho acuaku Por lo menos tenemos aquí un checkpoint Vale Por lo menos tenemos aquí un checkpoint A ver Eh Vale Eh Tío 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 Es que No paraba de rebotar ahí Tío No paraba de rebotar en la teneta A ver Eh Hay que intentar esto Lo que no sé es si avanzo Es decir Si avanzo sin meterme la bonificación Quiero decir Eh Tío 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 Esto es otro nivel Esto es otro nivel No jodas Que locura Que locura Vale Vamos a intentarlo A ver Lo que quiero decir Si sigo avanzando en el nivel No sé Vale No Joder Tío Voy a quedarle al bloque de abajo Vale Dime que esas vidas siguen estando ahí Porque esas vidas me vienen muy bien Me vienen muy bien Sí, sí, sí Me vienen muy bien esas vidas A ver Eh Hoy seguramente Solo tengamos este nivel Evidentemente Porque Creo que es suficientemente complicado Como para Hacer Solo Este nivel No Tío Es que se ha quedado al límite Es que se ha quedado al límite Tío Es que siempre pasa lo mismo Tío Es que Es que esto No era tan difícil antes Es que esto no era tan difícil antes Tío Vale Venga Salta Venga Venga Vamos No, no Tío Tío Ahí me he equivocado Ahí me he equivocado Ahí me he equivocado Ahí me he equivocado Pero ese último salto Tío Ese último salto Es Muy chungo Vale Es muy chungo Vale Vamos Pillamos la vida Venga Salta Venga Vamos Pegamos aquí el super salto Venga Nos metemos para abajo ¿Qué he hecho, tío? No sé muy bien lo que ha pasado ahí No sé No sé muy bien lo que ha pasado ahí Antes que es lo que he hecho Antes he caído en la tenente Y con la tenente he saltado Y he cogido las vidas Por si no os habéis dado cuenta Lo comento así A modo curiosidad Va a ser el único nivel del episodio Vaya Yo creo Creo que es evidente La bonificación No es 100% necesaria Pero hay muchas vidas Y esas vidas Nos vienen muy bien, tío Nos vienen muy bien Hay 6 vidas, eh 6 vidas, ¿sabes, verdad? Hay una aquí Vale Está esta vida de aquí Está esta vida de aquí Está Están Estas dos de aquí ¡Joder! Todavía queda mucho juego Pero yo creo que este nivel Va a ser el El más difícil El más difícil El más difícil Por la escasez De De checkpoints Y todo eso Habéis visto eso Al límite Pero 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 límite, límite Vale 6 vidas 6 vidas Que nos vienen muy bien Nos vienen muy, muy bien Muy, muy bien 12 vidas tenemos en total Vale Gracias Vale, subimos aquí Y seguimos A ver, ¿esto qué? Esto hace unos movimientos Bastante, bastante raros No No nos vamos a engañar Ahí hay una vida Voy a pasar de ella Completamente Y ahí tendría que haber hecho el salto Se puede hacer un salto Grande Encima de las aves estas Pero no sabía que iba a ser necesario ahí Vale No es un problema Porque tenemos ahora Un checkpoint ahí Bastante interesante Tenemos ese checkpoint ahí Que nos va a ayudar Bastante Pues si se me va esto Vale, bien ¿Veis? Ahí en ese huequecito Pues podía caer un checkpoint Nadie se iba a quejar Vale, bien Ay, dos vidas Y es el final del nivel No, no Déjame Déjame de tirar eso Anda Deja de tirarme eso A ver, a ver, a ver Aquí no me da, ¿verdad? Aquí no me da Ay, que se acaba el nivel Ay, que se acaba el nivel Ay, 15 vidas Se acaba el nivel Si al final salvo con más vidas De las que tenía Madre mía Por favor Qué locura de nivel Qué locura De nivel Cargando Isla Wumpa Carga, carga 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 la Isla Wumpa Anda 20 minutos de vídeo Más otros 20 y tantos Es que A ver, de hecho De hecho, os lo voy a decir El vídeo del otro día Del sábado Voy a mirar la duración que tiene Pero vaya, por ahí Por ahí, por el estilo Vaya, no No mucho menos 9,25 gigas Que eso en tiempo Pues ahora mismo No sé cuánto es Pero os lo digo Eh, son ¿Dónde está esto? Estoy un poco perdido Detalles, joder 24 minutos 24 minutos del otro día Y otros 20 de hoy Pues prácticamente 45 minutos Para pasarnos Este maldito nivel Pero ya está pasado Ya está pasado Slippery Climb El nivel De la muerte De verdad El nivel de la muerte Nada más por aquí, vale Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós